Recuerden, si ustedes tienen alguna inquietud, alguna duda, pueden escribir el micrófono. Creo que el chat no está activado, pero pueden usar el micrófono en tal caso para absorber sus inquietudes. ¿De qué vamos a hablar hoy día? De el indigenismo. Sí, ese es nuestro tema. En la sesión de ayer se habló de la vanguardia. Y ahora hablamos del indigenismo. Vamos a centrarnos primero en el contexto, luego hablaremos de dos obras representativas del indigenismo peruano, que es El mundo de Sancho y Ajeno y Los ríos profundos, de José María Arguedas. Muy bien, nos vamos entonces. Recuerden, dudas, inquietudes, a través del chat. A ver, un segundo por acá. Ya, correcto. Segundo. Correcto. Ya, ahora sí. Entonces nos vamos a ver. Primero, el indigenismo. Hay que definir, hay que ver el contexto en el que se desarrolla. La palabra indigenismo suele ser usada para referir una actitud, un compromiso de reivindicación, de revaloración, de aprecio, de exaltación del mundo andino. Y este término suele ser usado de dos maneras, sobre todo. Es un término bastante empleado. Una primera forma que podríamos nosotros señalar en cuanto al uso es para referir precisamente esa actitud de revaloración, de reivindicación, de defensa del mundo andino, del sujeto andino. Y ese es un uso bastante general, de tal manera que puede ser empleado para referir, por ejemplo, la obra de un escritor. Vayamos, por ejemplo, a la época colonial. Hablemos de Garcilaso, por ejemplo. Hay algunos autores que hablan del indigenismo en Garcilaso, la expresión indigenista, etc. Es, repito, un uso bastante extendido, bastante amplio, bastante genérico. Hay otro uso del término indigenismo para referirse específicamente al movimiento, al movimiento que podríamos llamar cultural, no solamente literario, porque es un movimiento que se refleja en la literatura, se refleja en la poesía, se refleja en la pintura, en el cine, en la fotografía, en la música. Es un movimiento cultural que se desarrolla en el siglo XX. El término indigenismo que hoy estamos desarrollando y empleando, lo vamos a referir específicamente en relación al movimiento literario que se desarrolla en la primera mitad del siglo XX. Eso quiero que quede claro, porque ustedes, más adelante, pueden revisar algunos otros escritos, algún texto o alguna otra clase, que el profesor puede usar el término indigenismo de manera general. Entonces, no confundir, porque al final el término puede ser usado, o es usado, al menos, de estas dos perspectivas. Muy bien, pero nosotros nos vamos por acá. El movimiento indigenista, entonces, que surge en el siglo XX. Como podemos concluir de lo que acabamos de hablar hace un segundo, expresiones indigenistas, movimientos indigenistas, han existido en la historia del Perú, de nuestra cultura, a lo largo de los siglos. Pero el que se desarrolla en el siglo XX va a cobrar una particular importancia y presencia en nuestra cultura y en nuestra literatura. Y esto debido, principalmente, al contexto histórica en el que se desarrolla. Un contexto que va a fortalecer el discurso indigenista. Y uno de los primeros elementos que fortalece el discurso indigenista es la política. El indigenismo se vincula a los discursos políticos y estos le van a dar un enorme peso a la literatura o al arte indigenista. Por el lado, por ejemplo, del discurso político oficial, en la década de los veintes, el presidente Leguía, recuerden ustedes, el onceño de Leguía, después del periodo de la República Aristocrática, toma para sí los símbolos, los recursos indigenistas para nutrir su discurso populista. Recuerden ustedes que Leguía tiene una actitud de apertura a los capitales extranjeros, que busca captar a estas clases medias que han surgido y se han fortalecido en las primeras décadas del siglo XX y está dejando atrás ya el periodo emblematizado o representado por esto que llamamos la República Aristocrática. Entonces, ahí el discurso indigenista, vuelvo a repetir, va a recibir un fortalecimiento a través de ese discurso populista que desarrolla el gobierno de Leguía. Pero es desde la izquierda donde el indigenismo se va a nutrir todavía más, a través de los nacientes partidos políticos de izquierda, como el APRA, que aparece en el 24, 1924, o como el Partido Comunista, que aparece a fines de la década de los veintes. Tanto uno como en otro, representado por Aya, representado por Mariatey, el indigenismo va a contribuir con la reflexión política que estos autores proponen o que estos hombres proponen. Sobre todo, por ejemplo, Mariatey, quien va a amplificar los objetivos del discurso indigenista y lo va a llevar a otras dimensiones, que va a permitir su fortalecimiento, su proyección, su influencia, más allá de lo literario. Y eso es lo que le va a dar fortaleza al indigenismo para sobrevivir a lo largo del siglo XX, porque si bien la época de mayor presencia, digamos, del indigenismo son la década de los treintas, década de los cuarentas, el indigenismo en realidad llega prácticamente hasta los ochentas, con algunas variantes, con lo que suelen llamar el neoindigenismo, pero tiene una presencia que abarca en gran medida casi todo el siglo XX. Y eso en gran medida por esa base que le va a dar la política. Otra de las fuentes que fortalece este discurso indigenista del siglo XX es la difusión de las ciencias sociales. La antropología, la historia, la etnología, la arqueología, van a permitir desarrollar un discurso más profundo, coherente, pero símil, que entrega a los intelectuales y escritores los recursos necesarios para fortalecer sus creaciones literarias, para fortalecer su discurso, su narración, logrando un mayor poder de convencimiento, un mayor realismo, una mayor verosimilitud. Y eso, vuelvo a repetir, nutre al indigenismo y le da la solidez que le permite sobrevivir al paso de los años, que le permite proyectarse hasta más allá inclusive de la primera mitad del siglo XX. Entonces, por un lado la política, por el otro lado las ciencias sociales, que contribuyen al fortalecimiento y a la proyección del discurso indigenista. Y también el discurso indigenista se fortalece porque se desarrolla en una época propicia para un discurso centrado en el mundo andino. Estamos hablando del primer centenario de nuestra república. Una fecha muy simbólica, porque no solamente se celebran los cien años de la independencia del Perú, estamos hablando de la década de los veintes, sino porque también es un punto de inflexión, un momento en el que los intelectuales, los estudiosos, los escritores, se están replanteando nuestra identidad. Porque en la base de nuestra sociedad se están produciendo cambios sustantivos. Estamos ingresando al siglo XX, que va a ser sobre todo emblematizado por esta conciencia de las clases medias. Salimos de ese mundo aristocrático, ese mundo criollo, colonial, e ingresamos a este mundo de la mistura, de las clases medias. Entonces, se repiensa, se replantea, mejor dicho, la conciencia de nuestra identidad. Y en esa reflexión el indigenismo tiene mucho que decir, tiene mucho que aportar y contribuir en esa, repito, reflexión. Entonces, todos estos elementos, la política, las ciencias sociales, la época de reflexión en torno a nuestra identidad, son el combustible que permite al indigenismo desarrollar un discurso potente, fogoso, que proyecta una propuesta de nación y que le permite, como dije, sobrevivir durante muchos años en la historia. Muy bien. Antecedentes del indigenismo. ¿Cómo surge el indigenismo del siglo XX? Hay autores en el pasado inmediato que aporta a la evolución y a la formación de nuestro indigenismo del siglo XX, ¿no? Entre los primeros antecedentes relevantes está la figura de Manuel González Prada y Clorinda Mato de Turna. Ambos autores ya los hemos trabajado, ya los han trabajado ustedes, los han revisado, pero desde el realismo. Aquí lo vamos a comentar desde el punto de vista del indigenismo. Ellos son quienes aportan a este discurso al plantear la importancia del sujeto andino dentro de la sociedad. Al denunciar los abusos que padecen los indios, al plantear una renovación social sobre la base del sujeto indígena. Esos son los grandes pilares que construyen Manuel González Prada y Clorinda Mato de Turna. Sin embargo, su visión todavía es lejana. Ellos son, digamos, precursores, porque contribuyen con la formación, pero presentan algunos elementos que los distancian, los alejan del objetivo del indigenismo. Uno de ellos es la visión paternalista que expresan sobre el indio. La visión paternalista es aquella que si bien exige o bien asume la defensa del indígena, su protección, lo hace sobre la base de comprender o de concebir al indígena como un ser inferior. Sí, vamos a usar esa expresión. Donde el personaje criollo es el encargado de reivindicar al indio. Recuerden ustedes en Aves y Nido, ¿no? donde la pareja de criollos que viene de la ciudad, los marín, son quienes van a reivindicar a los indios, son los que van a proteger a las huérfanas yupanqui y es más, ¿no? Son los que planean llevárselas a la ciudad. Es como en el discurso de González Prada, ¿no? El discurso en el Politeama donde si bien se habla de que el Perú está formado por la muchedumbre de indios, dice él, más adelante dice que el indio alcanzará la dignidad de hombre solo cuando aprenda a leer y escribir. Entonces, lo que tenemos nosotros es una visión de protección contra un ser indefenso, ¿no? Y entonces la imagen del criollo se impone sobre la imagen del indio, ¿no? Entonces, es eso lo que está presente en el discurso de Manuel González Prada y Clorinda Mato, ¿no? Que no es un demérito en realidad, ¿no? Si no, se trata de la época, ¿no? Una época, digamos, muy adversa para ese tipo de pensamientos, Recuerden, sino lo que le pasó a Clorinda Mato, ¿no? Cómo fue perseguida, cómo fue, este, inclusive terminó en el exilio, su casa saqueada, ¿no? Terminó expomulgada, ¿no? Y todo ello. Bien, a inicio del siglo XX también encontramos antecedentes, autores que aportan a la visión del indigenismo y uno de ellos es Enrique López Albújar. Para muchos, considerado el iniciador del indigenismo en el Perú, es, sin duda, su libro Cuentos Andinos el que produce una decisión notable en el desarrollo del indigenismo en el Perú. Porque, cuando en 1920 López Albújar publica Cuentos Andinos para esa época, el indio era normalmente retratado por el romanticismo o por el modernismo. Ya sea con el primero idealizándolo, romanticismo, ¿no? Idealiza al indígena, símbolos de grandes valores, la imagen del buen salvaje, ¿no? o el modernismo que tiende a estilizar la imagen del indio, convertirlo en una suerte de símbolo estético, ¿no? exótico. Entonces, ante esas imágenes bastante idealizadas, esteticistas del indio, en 1920, López Albújar causa una conmoción con su libro Cuentos Andinos. porque muchos de los relatos de ese libro presentan una visión brutal, ¿no? descarnada del sujeto indígena, ¿no? Porque ahí los personajes andinos son criminales, asesinos, sádicos, perversos, ¿no? crueles, y con eso rompe el estereotipo romántico y modernista que hasta ese momento predominaba en nuestra literatura, causa una conmoción, López Albújar, tanto que se granjea López Albújar hacia el futuro, inclusive, una crítica que le fue siempre adversa, ¿no? una crítica que lo juzgó de manera muy brutal también a López Albújar, acusándolo, adjetivándolo, ¿no? de manera peyorativa. Pero lo indiscutible es que produce un gran corte, cambia la visión sobre el indio y da inicio, ¿sí? a una serie de escritores entre los cuales está Ciro Alegría, por ejemplo, ¿no? y José María Arguedas, ¿no? Es muy emblemático que el propio Ciro Alegría vea en Enrique López Albújar al primer escritor indigenista, ¿no? cuando Ciro Alegría escribe el prólogo a las memorias que publica Enrique López Albújar ya anciano más o menos en la década de los 60 Ciro Alegría escribe en ese breve prólogo en una carilla y media escribe señalando que López Albújar fue el primer escritor que retrató al indio de carne y hueso dice entonces hay un antecedente ahí, ¿no? Lo mismo sucede con José María Arguedas ¿no? Para él López Albújar es también un antecedente ¿no? Cuenta Arguedas en una anécdota cómo se acercó a leer cuentos andinos y cómo lo impactó ¿no? Cómo impactó esos relatos tan truculentos en algunos casos que lo llevó a Arguedas a escribir sobre el indio ¿no? precisamente entonces importante López Albújar ¿no? Pero lo que demuestra también es una visión parcializada ¿no? Una visión parcializada hay ciertos prejuicios estereotipos que predominan todavía en cuentos andinos pero el gran aporte de López Albújar es producir precisamente esa escisión en el desarrollo del indianismo ¿no? Otro gran antecedente es José Carlos Mariategui Los siete ensayos de interpretación de la realidad peruana un libro muy importante reflexiona precisamente en torno al problema del indio ¿no? que es el gran tema de la literatura indianista ¿no? el problema del indio ¿no? eso por ejemplo lo veía Manuel González Prada y Clorinda Mato ¿no? ¿cuál era el problema del indio? en el caso de ambos escritores de fines del 19 el problema del indio no solamente era producto de la explotación y del abuso que sufrían sino que sufrían esos abusos precisamente por carecer de de cultura es decir si ahí la expresión estuvo mal ¿no? por carecer digamos de un conocimiento ¿sí? por carecer de educación ¿no? porque González Prada lo ubica en ese sentido ¿no? cuando habla de la reivindicación del indio ¿no? que tiene que aprender ¿no? que tiene que occidentalizarse lo mismo también en Clorinda Mato para estos escritores el problema del indio es sobre todo un problema que versa con la ilustración ¿no? el personaje tiene que aprender tiene que educarse José Carlos María Tegui quien retoma muchas de las ideas de González Prada cambia la reflexión en torno al indio ¿no? la propuesta de María Tegui es muy concreta para él el problema del indio no es un problema que tenga que ver con la ilustración el indio vive en la explotación en el sometimiento dice María Tegui porque está atrapado por un sistema por una estructura diseñada durante siglos por una sociedad colonial una estructura política social educativa diseñada exclusivamente para someter al sujeto indígena y por lo tanto abolir esa explotación y ese abuso no es una cuestión de enseñarle al indio a leer y escribir sino es el de transformar las estructuras sociales políticas económicas es esa reflexión precisamente la que va a maridar el discurso indigenista y el discurso político ¿no? para María Tegui el indigenismo es tributario el discurso político ¿no? es por eso que en su reflexión María Tegui termina en el último de los ensayos hablando de literatura y concluye ese ensayo precisamente hablando del indigenismo del indigenismo como la primera expresión de nuestra literatura nacional ¿no? auténticamente nacional ¿no? ese es el gran tributo el gran aporte digamos de María Tegui dentro de el desarrollo de nuestra de nuestra literatura pero aún así María Tegui se mantiene en una lejanía con respecto al mundo indígena ¿no? su conocimiento no es todavía profundo intenso sobre el mundo indígena y en ese sentido se sitúa ¿no? en esta en este espacio de los antecedentes ¿bien? bien muy bien entonces visto las características del indigenismo visto los antecedentes y sus aportes solo queda un punto que refiere a las zonas del indigenismo acá la idea es muy concreta lo que pasa que la narrativa indigenista desarrolla a pesar de las afinidades que tiene una temática diferente nos presenta realidades digamos no homogéneas ¿no? por decirlo el espacio que representa en las obras el espacio andino es diferente dependiendo de la zona en la que nos ubiquemos nosotros ¿no? y esto se debe principalmente a cómo esos espacios han asimilado el conflicto originario del Perú ¿no? que es ese conflicto que enfrenta al mundo occidental y al mundo andino en la zona norte ese conflicto tiene casi una resolución ¿no? la modernidad se impone ¿no? se desarrolla ¿no? y ese es el mundo de las novelas de Ciro Alegría ¿no? el mundo de las haciendas de la comunidad del comunero el castellano muy diferente al mundo de José María Arguedas que se ubica en el sur donde la modernidad ¿no? producto de los conflictos culturales de las diferencias culturales mejor dicho la modernidad no ha impactado ¿no? no ha profundizado en las raíces y entonces ese mundo esa conciencia mítica está mucho más presente ¿no? en esa realidad es por eso que en las novelas de Arguedas si bien está por ejemplo el gran tema de las haciendas el abuso de los indios nos presenta un mundo mucho más digamos más antiguo más tradicional sería la palabra ¿ya? que en el mundo de que es el mundo de Ciro Alegría ¿no? el mundo de Arguedas el indio el sujeto andino mejor dicho ¿no? expresa ese pensamiento mágico esa visión animista religiosa de la realidad ¿no? que no es el mundo de Ciro Alegría ¿no? en el mundo en el mundo de Sancho y Ajeno no hay esa visión ¿sí? del mundo andino religioso mítico como lo encontramos en Arguedas por ejemplo ¿no? en el centro del Perú también ¿no? tiene un representante y también hay una realidad diferente ¿no? Manuel Escorza en su novela Redoble por Rancas nos habla también ¿no? del conflicto andino del sujeto la comunidad pero el antagonista digamos no es el típico hacendado o la hacienda ¿no? el típico conflicto con el hacendado sino que la comunidad de Rancas se enfrenta al capital extranjero ¿no? al imperialismo como dice la novela entonces hay una temática diferente hay una realidad diferente ¿no? eso es a lo que se refiere las zonas del indigenismo ¿no? comprender que la narrativa indigenista en el Perú no es homogénea ¿sí? no es plana en cuanto los mundos y las ideas que propone sino que es bastante rica por la variedad de circunstancias ¿no? que retrata en sus en sus textos muy bien dicho esto nos vamos a hablar rápidamente de los representantes del indigenismo vamos a empezar con Ciro Alegría que es el digamos anterior a Arguedas ¿no? de Ciro Alegría destacamos El mundo es ancho y ajeno una de las novelas más ambiciosas de la literatura peruana Ciro Alegría es un escritor que vincula a su narrativa el discurso político también ¿no? tal es así que El mundo es ancho y ajeno es una novela podemos calificar como de denuncias políticas es una novela de un enorme tono crítico con la sociedad y la política El mundo es ancho y ajeno nos retrata un contexto social de la primera mitad del siglo XX ¿no? y ese es precisamente la denuncia de la obra ¿no? en ese contexto las haciendas mejor dicho el gamonalismo ¿sí? fagocita y destruye las comunidades andinas a partir de quitarle sus tierras y de someter ese mundo apacible y armonioso a la explotación y al abuso de las haciendas ¿no? el feudalismo el poder económico ¿sí? el abuso en las condiciones extremas de trabajo ese es ¿no? esa es la realidad que apabulla ese mundo andín esa comunidad andín ¿no? eso es lo que la novela básicamente denuncia y en ese sentido buscar la reivindicación ¿no? de esa comunidad andín muy bien esa temática se desarrolla a través de la historia de la comunidad de Rumi ¿sí? una comunidad que es un símbolo de la armonía la solidaridad la fraternidad donde todos los pobladores trabajan no para sí sino para la comunidad y donde la comunidad también responde a favor de cada uno de los campesinos es un mundo de fraternidad solidaridad ¿sí? de ayuda pero atraviesan un problema Álvaro Amenábar el hacendado de Humay el gamonal de la hacienda Humay ha interpuesto una denuncia contra Rumi los acusa de haber usurpado sus tierras Amenábar afirma que las tierras que cultiva Rumi y que usa para pastar sus animales son de él y demostrando su enorme poder fuerza y ambición no duda en sobornar a los funcionarios a las autoridades no duda en pagar a testigos falsos e inclusive amenazar a los testigos de la comunidad la novela se inicia precisamente en ese contexto cuando Rosendo Macchi regresa a Rumi con las noticias sobre el juicio Álvaro soborna al abogado que la comunidad ha contratado Bismarck Ruiz quien al final se colude con Álvaro Amenábar y el resultado es que la comunidad pierde las tierras en ese momento los comuneros por un lado hay un grupo que quiere enfrentarse a Álvaro Amenábar pero Rosendo Macchi el alcalde de la comunidad les dice que no que si se enfrentan perderán porque Álvaro traerá al ejército y el ejército los va a aniquilar y entonces predomina la opción de Rosendo que es la de dejarle las tierras a Álvaro e irse a vivir a otro lugar para Rosendo el objetivo era salvar la comunidad esa es la idea así que al final como dije predomina la visión de Rosendo y los comuneros abandonan sus tierras y se van a vivir a un lugar llamado Yananyawi que es un lugar inhóspito donde el viento helado donde no hay agua donde no se puede sembrar ni los animales pueden pastar es un momento de crisis para Rumi que trae consigo la muerte y el abandono muchos de los comuneros se van de la comunidad se van de Rumi a buscar fortuna se van a vivir a otros lugares lo interesante de esta secuencia es que en la novela se cuentan muchas de las historias de los comuneros que emigran no pero ninguna historia termina bien todas terminan siempre marcadas por el abuso o por la muerte en ese conjunto de anécdotas se puede inferir una idea que la obra nos plantea que el único lugar en el que el comunero puede ser feliz es en su comunidad no hay otro lugar eso lo entiende Rosendo Maqui por eso la defensa que él esgrime por la comunidad por conservar la comunidad sin embargo esta época también es terrible porque muere Rosendo Maqui acusado de abigeo lo encierran en la cárcel y ahí inclusive lo torturan porque pretenden de que él delate al fiero Vázquez quien había huido de la cárcel él se había escapado lo mata no matan a Rosendo Maqui y con él termina una era en la comunidad después de Rosendo se nombra un alcalde terino y luego aparece Benito Castro Benito Castro es un comunero de Rumi nació en Rumi aunque joven tuvo que abandonar el pueblo y tuvo que huir en realidad y tuvo y recorrió recorrió las haciendas se fue hasta la costa y llegó a la ciudad llegó a Lima y en todo ese recorrido lo que queda en la mente de de Benito son las injusticias que padecen los trabajadores sujetos andinos en todos estos lugares y cuando llega a la ciudad de igual manera se vincula Benito con un sindicalista y a través de él observa la lucha etcétera todo esto transforma Benito de tal manera que cuando Benito regresa a la comunidad no es un comunero cualquiera y eso es lo que la novela busca resaltar sobre todo hay un pensamiento de modernidad hay una conciencia nueva que mueve a Benito y eso se evidencia por ejemplo cuando se produce el segundo juicio Álvaro nuevamente acusa a Rumi de apropiarse de sus tierras y les entabla un juicio repito y Rumi pierde nuevamente ese juicio es ahí donde Benito Castro se da cuenta y los pobladores se dan cuenta de lo que en realidad estaba pasando las primeras tierras que Álvaro había logrado capturar estaban abandonadas Álvaro ni siquiera las sembraba o las pastaba pero Benito y compañía se dan cuenta de que Álvaro no quiere las tierras de Rumi lo que quiere es a Rumi y sabe Álvaro que si le quita las tierras a la comunidad estas no van a tener con que comer y por lo tanto él Álvaro podrá emplear a los comuneros en la hacienda y sobre todo que ese era el objetivo principal de Álvaro Menábar explotarlos en la mina lo que quería Álvaro Menábar era un poder económico que le sostuviera su campaña política la imagen de Álvaro Menábar es el mejor ejemplo del concepto de gamonalismo que es el digamos este sistema que se que se constituye como vimos hace un momento entonces Rosendo perdón Benito arenga a la comunidad para defender las tierras Benito sabe que si no defienden las tierras Álvaro va a tomar a la comunidad eso es algo que Rosendo no había comprendido Rosendo creía que comunidad y tierra eran dos elementos que podían actuar en separado pero Benito dice no son dos caras de una misma moneda y por eso arenga a los pobladores para que tomen las armas y se enfrenten a Rosendo a Álvaro Menábar y eso es lo que sucede pero lo que también sucede es que Álvaro como lo predijo Rosendo Maqui Álvaro trae al ejército y los comuneros se enfrentan al ejército en el último de los capítulos de la novela se produce la masacre de Ruhm la última escena la escena dramática nos describe el momento en el que Benito Castro abre la puerta de su casa ensangrentado Benito y le dice a su mujer mientras detrás de Benito se escuchan los disparos de las armas del ejército que está matando a los comuneros le dice a su mujer Benito le dice que se vaya que se vaya con las demás mujeres que tomen a los niños y se vayan a un lugar donde vivir que busquen un lugar Marguicha que era la esposa de de Benito le responde una pregunta y le dice a dónde a dónde nos vamos a ir y con esa pregunta la novela termina ya no hay más que contar ya queda claro que Rumi será arrasada por el ejército y de que los comuneros no se van a salvar la pregunta con la que termina la novela está vinculada específicamente al título que en una escena anterior se alude cuando uno de los comuneros creo que es Benito cuando dice que el mundo será todo lo ancho que quieran pero nunca será del indio siempre será del otro y en ese sentido el final y esa reflexión condenan a la desaparición de la comunidad muy bien entonces ¿qué es lo que vemos nosotros en esta novela? vemos una descripción de una situación donde la comunidad se enfrenta a las haciendas al poder del Gamonal para defender sus tierras que es el gran tema de la novela la lucha por la tierra a partir de ahí podemos identificar otros subtemas como por ejemplo la comunidad como espacio de fraternidad que es lo que precisamente se está defendiendo en la novela ese espacio de solidaridad de fraternidad contrario al espacio de la injusticia que representa el Gamonalismo que representa la hacienda la corrupción que se describe así como la sabiduría popular que la novela exalta entonces en ese sentido deseamos la novela El mundo es ancho y ajeno es una novela política es una novela de profunda de una gran crítica social ¿no? donde se revalora la comunidad campesina y se condena el feudalismo tradicional que las liquida muy bien esa es la idea de esta novela muy bien nos vamos ahora a los ríos profundos de José María Arguedas una novela que es digamos la más emblemática del indianismo ¿no? ¿qué es lo que nos propone Arguedas en los ríos profundos? una visión interior del sujeto algo que en los ríos en el mundo de Sancho y ajeno no no nos brinda la mirada de el mundo de Sancho y ajeno es más externa es una mirada que involucra ¿no? a la sociedad de la comunidad ¿no? a los conflictos fuera de ella también pero en el caso de los ríos profundos Arguedas nos entrega una obra que interioriza que se proyecta mejor dicho en el mundo interior del personaje que es un sujeto andino Ernesto un joven que creció en el mundo andino sobre todo guiado por su padre que es quien le enseña y que es quien le habla de esa dimensión mágica de esa dimensión religiosa del mundo andino entonces Ernesto crece con esa imagen formada iremos hasta idílica de ese mundo ¿no? pero el viaje que realiza con su padre rumbo a Abancay es lo que le va a abrir le va a ir abriendo a Ernesto una brecha en su mundo interior ¿no? que Ernesto empieza a enfrentar esa realidad compleja ¿no? que este es nuestra realidad ¿no? cuando el personaje llega al Cusco a la ciudad del Cusco Ernesto llega con enormes expectativas ¿no? dichoso por encontrar los grandes relatos que su padre le había contado ¿no? pero cuando llega al Cusco se tropieza con la con una realidad no solamente cruda sino devastada ¿no? sombría esa imagen de Ernesto viendo los murales incaicos usados como letrinas ¿no? descuidados ¿no? y además sirviendo de soporte a las casas coloniales esa imagen de los de los pongos ¿no? de los que trabajan en las haciendas en la hacienda del viejo en la casa del viejo ¿no? cuando van a visitarlo esa imagen que Ernesto describe como la de gusanos ¿no? refiriéndose a los indios que conmueve totalmente a Ernesto ¿no? porque Ernesto vuelvo a repetir tiene una mirada acaso más idealizada vitalista de ese mundo ¿no? mágico muy bien padre e hijo abandonan el cusco y se van rumbo a Abancay el padre tiene un trabajo en una hacienda fuera de Abancay y entonces el plan es dejar a Ernesto en el colegio internado de Abancay y ahí es donde se desarrolla en gran medida la novela el colegio es un espacio de marginación en la novela es un espacio de violencia es un espacio en la que el sujeto se deshumaniza ¿no? porque los 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 estudiantes del colegio practican aunque de una manera reducida todas las taras las ¿no? todas esas actitudes de discriminación de odio de violencia de machismo ¿no? que contiene la sociedad ¿no? es como un pequeño microuniverso el gran problema de Ernesto es que esa realidad y la lejanía del padre lo le producen una enorme soledad a este Ernesto ¿no? que viene a ser el desarraigo el sentimiento de desarraigo ¿no? el sentimiento de desarraigo no es simplemente la lejanía ¿no? del lugar donde uno crece o donde uno vive sino se trata de perder el vínculo ¿no? desarraigar es decir perder la raíz ¿no? arranchar esa raíz ¿no? y eso es lo que experimenta Ernesto ¿no? no solamente la melancolía porque su padre lo ha dejado ¿no? o porque no está en la comunidad ¿no? que él siempre recuerda no se trata solo de ello el desarraigo sino de una fractura interior del personaje ¿no? porque él siente que esos vínculos con ese mundo se están rompiendo ¿no? y es por eso que el personaje busca reencontrar esos vínculos ¿no? por eso el personaje por ejemplo muchas veces huye del colegio ¿no? se va del colegio a buscar reencontrarse con esos vínculos ¿no? por ejemplo es muy común encontrar a Ernesto en las chicherías ¿no? esta suerte de cantinas ¿no? donde llegaban pues los indígenas los mestizos ¿no? los desde lugares lejos los músicos sobre todo ¿no? Ernesto iba sobre todo por la música ¿no? que era el modo en la que él encuentra ese vínculo nuevamente con el mundo o cuando se produce la revolución de las chicheras ¿no? y Ernesto tiene que o Ernesto ¿no? se siente impulsado a irse con ellas las chicheras que son este grupo de mujeres que se sublevan en protesta porque les han quitado la sal ¿no? y aquí una pequeña nota pie de página rápida la sal la sal es un insumo fundamental para la existencia de estas personas porque la sal no es solo un condimento ¿no? tiene otros usos muy importantes y entonces las chicheras por eso se levantan en armas ante el hecho de que les hayan quitado la sal ¿no? entonces Ernesto quiere irse con ellas ¿no? se identifica con su con su actitud con sus reclamos Ernesto por ejemplo suele salir del colegio para irse a las afueras de la ciudad ¿no? principalmente Ernesto lo encontramos varias veces en la novela junto al río Pachachaca ¿no? junto al puente Pachachaca ¿no? que es el que lo atraviesa porque Ernesto siente una identificación con el río ¿no? hay un pasaje en la novela donde Ernesto se refiere al río como si fuera el mismo ¿no? Pachachaca y él son uno solo hay una identificación entre los dos pero el elemento digamos más poderoso en la novela a ese respecto es el trompo un trompo que su amigo Antero le reclama le reclama perdón le regala y que para Ernesto es un elemento mágico es un es un objeto mágico ¿no? que le permite precisamente a Ernesto reencontrarse con esos vínculos ¿no? hay una escena muy representativa de esa esa idea que es cuando Ernesto su amigo Antero ve a Ernesto que sale de la dirección ¿no? sale llorando Ernesto y su amigo le le dice ¿no? que le hable a su padre y que el trompo lo puede ayudar y van y realizan un ritual Ernesto tira el trompo el trompo empieza a zumbar y Ernesto le habla al padre ¿no? se confiesa y le declara ¿no? que que lo va a esperar que va a ser valiente y cuando termina Ernesto termina este bailando junto al trompo ¿no? y siente nuevamente esa reconexión ¿no? con ese mundo mágico religioso que propicia el trompo el trompo es un elemento muy importante en la novela es casi un elemento mágico ¿no? dentro de ese mundo de Ernesto al final de la novela el personaje abandona la ciudad abandona el colegio y se va rumbo a la hacienda del viejo adonde lo irá a buscar su padre ¿no? hay una peste que se ha desatado en la ciudad y Ernesto se marcha y se marcha Ernesto con la confianza de que los rezos ¿no? de los indígenas va a vencer a la peste lo que en realidad nos deja la novela es precisamente esa esa fractura del personaje ¿no? la novela explora ¿no? esa identificación con el mundo andino esa es la explora la naturaleza del sujeto andino pero también nos habla del desarraigo ¿no? del abandono de la pérdida que padece a partir de la violencia la explotación el mundo opresivo ¿no? el personaje pretende esa vinculación con la naturaleza con el mundo ¿no? que es lo que le da precisamente esa identidad que busca muy bien vamos a presentarles a ustedes las claves de la semana hasta acá un segundo muy bien aquí estamos sí eh captura de pantalla ¿sí? por favor si no hay alguna pregunta alguna duda vamos a concluir aquí nuestra sesión muy bien les agradezco a ustedes mucho su atención y ya nos estaremos encontrando probablemente en las clases regulares y muchas gracias cuídense mucho hasta luego centro le aparte de la cantante